Analizando el análisis, soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de trading de futuros. Quiero tomarme un momento para comentar algunas operaciones de nuestros alumnos que pueden resultar de tu interés. Pero antes, unas palabras de atención. Algo que consideramos muy importante en nuestra metodología de formación y entrenamiento es que los alumnos aprendan a entender lo que está sucediendo. A leer un gráfico en función de las fuerzas que lo están moviendo para que puedan posicionarse a favor de lo que es más probable que suceda. De esta manera el trading no consiste en seguir un conjunto de señales o flechas que van apareciendo mágicamente o basadas en principios matemáticos, sino que responde al entendimiento de lo que de verdad está sucediendo en el mercado. Esta comprensión permite al alumno dotar de sentido a la acción del precio. Este alumno, por ejemplo, nos dice respecto de la estructura del mercado que en un gráfico de 60 minutos y en un gráfico de 5 minutos hay sincronía, ambos van en la misma dirección. También dice que el precio está oscilando dentro de un gran canal lateral, que hay rechazo bajista al llegar a cierre de segmento superior, a la zona de alta probabilidad de ventas y al nivel de broquedaje final del viernes. También dice que los traders institucionales en pre-market probablemente estén distribuyendo y que en el momento en el que él realiza su operativa probablemente estén dejando caer el precio. Su conclusión es que es probable que haya una intención profesional sincronizada con la acción del precio y su plan de acción en esas circunstancias consiste en tomar operaciones a corto siguiendo el trading plan número 3. Acorde a esta lectura, el alumno lee la acción del precio, ve un movimiento bajista, aparece un comportamiento del precio que se corresponde a un setup al que llamamos C2 y el alumno abre una posición corta en este nivel que llega muy cerca de esta zona de alta probabilidad y en el retroceso el alumno la cierra. Esta operación le dio 43 tics, pero en realidad le había dado muchos más. Lamentablemente para él, la acción del precio se quedó muy cerca de la zona en la que el alumno quería cerrarla y entregó al mercado parte de su ganancia. Pero siguió observando la acción del precio, vio que había roto por debajo de este nivel que ejerció de soporte en el que esperaba encontrar una cierta acción de resistencia cuando esta acción apareció acorde al setup estipulado en su trading plan abrió otra operación corta que cerró 34 tics más tarde. Una bonita y efectiva operativa para 77 tics. Esta operativa nos señala una interesante aplicación de un concepto que tiene que ver con el volumen y la dirección en la que participan los traders profesionales. El alumno ve un mercado cayendo desde una zona relevante con una trampa de manipulación, un app thrust. El mercado cae y en este retroceso, observando el volumen, ve que no hay incremento de volumen en un momento alcista, lo que le hace pensar que los profesionales no están apoyando el movimiento alcista. Por este motivo, abre una posición corta en este nivel que aguanta hasta esta zona para 14 tics. Esto se corresponde con algunos de los patrones del trading plan del alumno. En este caso, C2 o G5. A continuación, el precio retrocede hasta esta zona y vuelve a caer con fuerza hasta este nivel. Y desde esta zona, el precio vuelve a retroceder e igualmente C2 o G5. En este retroceso, el alumno observa que los profesionales no parecen estar acompañando el movimiento alcista. Así que abre una posición corta nuevamente y la cierra en este nivel. 10 tics por debajo del punto de entrada. Y a continuación, cuando ve que el precio llega hasta esta zona y retrocede hasta este nivel, ve nuevamente que aparece el mismo escenario C2 o G5. En este movimiento, no parece que los profesionales estén acompañando las compras. Pero en este caso, no abre una posición corta porque se da cuenta de que la operación no tiene recorrido, ya que el precio se encuentra en una zona en la que probablemente han entrado compras profesionales. El precio llega hasta este nivel, retrocede y ahora, después de este impulso alcista, este retroceso vuelve a corresponderse con lo que llamamos un patrón G5. Este retroceso no está acompañado de incremento de volumen, lo que viene a decir que los profesionales no están apoyando este retroceso. Si no están apoyando este retroceso, lo que es más probable es que el precio vaya hacia arriba. El alumno abre una operación y la cierra en este nivel para otros 14 tics. Nuevamente aparece en esta zona cierta resistencia, se corresponde con un patrón G4, pero no hay recorrido con lo que el alumno la desestima, espera que haya una operación más interesante y cuando el precio cae hasta esta zona, nuevamente identifica en este retroceso falta de interés profesional para llevar el precio hacia arriba, lo que le permite abrir una posición corta y aprovechar este desplazamiento para 7 tics. 45 tics en estas cuatro operaciones cortas pero efectivas. Este mismo escenario es operado por otro alumno acorde a la siguiente interpretación, llegada a una zona de alta probabilidad de ventas, con un abstrash, con una trampa alcista, el precio cae, rompe este soporte, retrocede y aparece un patrón al que llamamos G4, pero el alumno no la toma, no toma esta operación porque la considera agresiva, el precio desde este nivel. Cae con fuerza, retrocede y llega hasta esta zona, zona de posible soporte. El alumno que ve este retroceso no acompañado de interés profesional, lo identifica también como una G5, abre una posición corta, el precio se desplaza más de 15 tics a su favor, pero en el retroceso le saca a un tic del punto de entrada. Esto añade fuerza a la idea de que aquí tenemos un soporte. Desde este nivel, el precio hace un movimiento alcista, retrocede y ahora sí, en esta zona, el alumno identifica un patrón de continuación, abre una posición larga y la cierra 40 tics después. Veamos la interpretación de la misma estructura del precio por otro alumno. El alumno va dotando de sentido a lo que está haciendo el precio. Agotamiento de la oferta en esta zona, debilidad, cuando el precio llega a este nivel, hay mucho esfuerzo y muy poco resultado. El precio cae desde este nivel y el alumno dice, atención, cese de presión. Retroceso, caída y aquí el alumno identifica la señal C2, pero la descarta por el contexto. Observa que el precio llega hasta esta zona y se da cuenta de que hay fortaleza. Posible acumulación de órdenes de compra profesionales. Posible compra encubierta. Es decir, posible maniobra profesional que indica que un movimiento alcista es probable. El alumno toma una operación en este nivel, operación que se desplaza más de 20 tics a su favor, pero que no progresa y en un retroceso saca el alumno en el punto de entrada. El alumno observa esta llegada en un gráfico menor y marca esta zona y esta zona como zonas de interés para una entrada larga. Cuando el precio llega a esta zona, abre una posición larga, pero es una operación que sale con un resultado negativo. El precio llega a la zona, el alumno actúa cuando el precio llega a la zona y las condiciones son las que están estipuladas en su trading plan, pero el mercado hace un retroceso y le saca con una pérdida pequeña. 10 tics. A continuación, el alumno no se deja amedrentar y cuando el precio llega a esta zona que él ya había marcado también como de alta probabilidad para la apertura de largos y aparece la confirmación de un escenario a su favor, toma una operación larga que aguanta hasta 60 tics. El mismo escenario operado por otro alumno, el precio llega a una zona de alta probabilidad de ventas, el mercado se desplaza hasta una zona de acumulación. Desde este nivel, el precio hace un movimiento alcista, pequeño retroceso con el patrón G5. En este movimiento de retroceso no hay oferta profesional con lo que los profesionales no están interesados en apoyar un movimiento bajista. Cuando hay confirmación, el alumno toma una posición larga que cierra 10 tics después, observando que tampoco hay aún interés comprador para llevar el precio más arriba. Sigue observando lo que está haciendo el precio y cuando el precio se acerca a esta zona de alta probabilidad, por ser la zona que se corresponde con el rally automático después de una zona de acumulación, toma una posición comprada que les saca con una pérdida de 10 tics. Y hace una observación muy interesante. Dice, este movimiento alcista del precio debería de haber visto que no va acompañado de interés profesional. Loco, esta no es la zona correcta para arrancar un largo. Los profesionales no están activos. ¿Cómo lo sabemos? Vemos que no aparece demanda profesional. La demanda reflejada en el volumen es muy pequeña en este nivel. Los profesionales no han empezado a comprar. Cuando el precio llega a esta otra zona, ahí sí aparece un incremento de volumen. Ahí tenemos la demanda profesional. El precio arranca un movimiento alcista. Y aquí tenemos otra vez más nuestro patrón. En este movimiento bajista, después del compromiso profesional, vemos que no hay oferta. Los profesionales no están vendiendo. Si no están vendiendo, probablemente están comprando y tienen interés alcista. Cuando tiene confirmación de esta señal, el alumno abre un largo que cierra 40 tics más arriba. Los alumnos en su proceso de formación van dotando de sentido lo que está sucediendo. Pero esto no es todo. Por ejemplo, el alumno hace un conjunto de reflexión respecto del mercado, respecto de los traders institucionales y un resumen de sus conclusiones. Dice, aunque los gráficos de 65 minutos no están sincronizados, parece que empiezan a coordinarse. Es probable que los profesionales se sumen si realmente han acumulado. Su plan de operativa consiste en esperar que los profesionales confirmen que están alineados haciendo subir el precio y buscar después operaciones según el Trading Plan 4. Estas anotaciones añaden mucho valor cuando se hace un repaso de la operativa con la intención de ir aprendiendo, pero también estas observaciones son muy importantes para mejorar el propio desarrollo como trader. El alumno recoge sus observaciones y dice, un desastre hoy con las órdenes. La primera entrada fue un accidente bien merecido por tener el cursor del mouse encima de la ejecución directa. Apreté cuando no debía y se dijo a sí mismo, dejé correr la operación como castigo para ver cuántos tics negativos cogía. Esta es la operación. El alumno tenía el dedo donde no debía, entró comprando antes de tiempo y el mercado le sacó con una pérdida. En este caso, aquí una pérdida de 12 tics. La segunda entrada fue también muy apresurada. Preparó una orden stop limit muy pronto para una posible G4 larga al ver un testeo climático en forma de spring. Es decir, el alumno vio un testeo. Es este movimiento bajista en forma de spring que es una trampa que induce al público a vender este movimiento. Pensad que cuando llega hasta aquí lo hace con el cuerpo completamente rojo y la ilusión que crea en la mente del participante es una vela roja, otra vela roja que rompe un área de soporte. Posible arranque de un movimiento bajista. El público se lanza a vender y el precio rápidamente recogido porque esto es una inducción a la venta del público por parte del trader profesional que aprovecha para entrar comprando. Bien, pues esta maniobra en forma de spring hizo que el alumno se precipitase. Tomó esta operación que se movió a su favor y que le dio 50 tics pero que él observa que fue precipitada. Este tipo de anotaciones sobre la propia operativa permiten reflexionar a posterior sobre qué hemos hecho que debemos de seguir haciendo, qué no hemos hecho que deberíamos de hacer, y qué hemos hecho que deberíamos de dejar de hacer, con la intención de seguir mejorando nuestra capacidad de ejecutar un trading consistente. Esta operativa es interesante por varios motivos, entre los cuales responder a una pregunta que nos hacen habitualmente. ¿Vuestra metodología sirve solamente para el mercado del futuro del petróleo? No, nuestra metodología sirve para entender lo que sucede en cualquier mercado organizado. Hay una batalla entre los traders profesionales y el público donde los traders profesionales ganan y el público pierde. Y esta batalla sigue unas reglas, deja una forma, se puede leer y su comprensión te permite participar alineándote con los traders profesionales. En este caso tenemos una operativa en el mini Nasdaq. El alumno ve una llegada a la zona de alta probabilidad de ventas. Desde esta zona el precio cae con fuerza y entra en esta zona verde que indica una zona de alta probabilidad de compras donde esperamos que los traders profesionales lleven el precio hacia arriba. Efectivamente, el alumno observa lo que sucede con la acción del precio una vez está en la zona de alta probabilidad, entrada, giro tipo 1, llegado a la zona de alta probabilidad, truco en forma de Spring, no oferta, vela de confirmación y el resultado de la operativa. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta zona? Movimiento alcista, vela que recoge, que no muestra oferta, que no muestra venta profesional, lo que confirma que los profesionales no están interesados en vender y que lo que es más probable es que hayan comprado y el movimiento a continuación sea alcista. El alumno tiene confirmación de la apertura de sus posiciones, abre su posición y la cierra en esta zona. En nuestros programas de formación y entrenamiento, el vehículo que utilizamos a nivel pedagógico es el futuro del petróleo en un gráfico de 5 minutos. Esto es así por la gran cantidad de operaciones que aparecen a diario, que permiten entrenar rápidamente al alumno y por la volatilidad extrema de ese producto que ofrece una alta dificultad. Cuando el alumno aprende a operar con el futuro del petróleo es capaz de enfrentarse a cualquier otro producto financiero, habiendo entendido los conceptos alrededor de los cuales pivota el trading profesional. Esta operativa es interesante porque refleja el principio de recurrencia. El mercado encuentra soporte en esta zona, movimiento alcista, cuando rompe este soporte espera que haya una respuesta en forma de resistencia. El alumno identifica esta resistencia pero se le escapa, no tiene tiempo de entrar, no es suficientemente rápido como para abrir una posición corta. Pero igualmente, aquí ha habido un cierto nivel de soporte cuando el precio rompe este soporte esperamos que se acerque ahora a lo que fue soporte y encuentre resistencia. En esta ocasión, si el alumno fue rápido a la hora de actuar y abrir una posición corta en este nivel, que cerró 32 ticks después. En este caso, vemos la acción del precio haciendo un movimiento muy poco definido. Movimiento alcista, movimiento bajista, movimiento alcista, movimiento bajista de corrección, bajista nuevamente. Parece que hay una zona de soporte, una posible directriz bajista en esta zona. El alumno indica obviamente que el precio está así en una clara dirección y que entrará solamente en zonas muy, muy definidas. Y observando la acción del precio, cuando el precio llega a este nivel, observa lo que dice el volumen, tiene un patrón que ya conocemos, G5, que le permite abrir una posición larga y cerrarla 20 ticks después. nuevamente el precio cuando llega a esta zona aparece el mismo comportamiento de volumen y el alumno abre otra operación que en este caso se mueve a su favor pero que en este retroceso le saca en el punto de entrada un tick. Sigue observando lo que sucede y al ser que este movimiento de retroceso igualmente no indica aparición de venta profesional el alumno cuando tiene confirmación en este nivel vuelve a abrir una operación que cierra 20 ticks más tarde. Es decir, el alumno es capaz de transformar una operación positiva que le saca en el punto de entrada y le deja con un solo tick de beneficio en una reentrada a favor de la dirección más probable que le da una operación nuevamente ganadora. Finalmente y para cerrar esta misma acción del precio sin una clara dirección moviéndose desde resistencia hasta soporte hasta resistencia hasta soporte es aprovechada por este alumno para tomar una posición larga en este nivel y sacarla 30 ticks después en este rápido y bonito movimiento alcista. Deseamos que este análisis tenga sentido para ti que te hayamos podido aportar algunas observaciones que puedas incorporar en tu propio desarrollo como trader si quieres más información sobre nuestros programas de formación y entrenamiento estaremos encantados de saber de ti también puedes dejarnos tus observaciones en forma de comentario que tengas un muy buen trading que te hayamos podido